sobre las monedas del mundo. A continuación llega Gen Habanero, esta vez de visita en el cabaret tropicana. Nos referimos hoy principalmente a la excepción de billete que el diccionario define como papel impreso o grabado, generalmente emitido por el Banco Central de un país al que se le asigna un valor pecunario determinado y se emplea como medio legal de pago. Resulta que Regino de Arrapey Truffin era el dueño de una hermosísima mansión señorial ubicada aquí en este sitio. A las 8 y 30 de la noche, Música Si nos invita a disfrutar de un concierto de Michael Jackson. A las 9 y 30, breves estaciones, llega con la obra de la realizadora Carolina Romillo. 10 en punto de la noche, un nuevo capítulo de la telenovela 100 días para enamorarnos. A continuación, el resumen informativo de Habana Noticiario en su emisión nocturna. Soy un... Oye, no te burles, no traje ajil para que te burles, eso no es un jueguito, no te burles, no te estás burlando, ¿cómo no te estás burlando? No me estoy burlando, oye, soy un chilango fresa. ¿Chilango fresa? ¿Yo chilango fresa? Ya para, un poquito. Bueno, mira, yo lo que veo es que aún tienen mucho que decirse ustedes dos. Un nuevo capítulo de la serie Ozark llegará a sus pantallas justo a las 11 y cuarto y para poner punto final a esta jornada de transmisiones, nuestras coordenadas para el siguiente día. Esto es bastante una situación, señor Navarro. Con ningún tiempo sirve, esto es una oferta imprecedente. ¿Entiendes lo que me pongo a hacer? Te pongo a continuar con el negocio como usual. Pero, ¿sabes? Los forzas a México, forzas a una situación volvente que definitivamente interrumpir el flujo. Estoy seguro que no quieres eso. No, saben exactamente lo que quieren, Marty. Y así nos estamos despidiendo. Usted siempre recuerde que puede encontrarnos al inicio y casi al final de nuestras transmisiones diarias aquí, donde tenemos justo lo necesario para no perder el rumbo. Coordenadas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 propaganda o acción a ninguna forma de vivir en pareja, sino estamos hablando de las diferentes configuraciones. Ahora, ¿qué es lo que más se vive en Cuba? Lo estuvimos hablando desde la semana anterior. En Cuba lo que más se vive son las uniones consensuales, que no es algo de los últimos años. Incluso en los estudios que se habla de parejas, se dice que en Cuba desde la época de la colonia, o sea, desde la misma fundación de nuestra sociedad, lo que más aparecía era las uniones consensuales, o sea, personas que sin establecer un vínculo legal, pues vivían incluso muchas de ellas durante toda la vida de esta manera. Ahora, esto es un derecho de las personas, pero también provocaba, por ejemplo, muchos hijos e hijas que no tenían, pudiéramos decir, el respaldo legal. Ahora no, ahora se reconoce para los hijos e hijas los mismos derechos con independencia de ser un matrimonio de hecho o un matrimonio desde el punto de vista legal. O sea, que estamos hablando de las diferentes configuraciones de vivir en pareja. Incluso hay parejas que no viven ni en ninguna de estas dos variantes. O sea, hay parejas, e incluso estoy hablando aquí especialmente de jóvenes que deciden, por ejemplo, vivir como un tipo de part time, o sea, relaciones un poco más libres, o tú vives en tu casa y yo vivo en la mía, con independencia de los problemas de vivienda. Hay una problemática que yo creo que debemos reflexionar los adultos, que rodeamos a los adolescentes y los jóvenes, que se ha dado en estos tiempos de pandemia, que son las uniones tempranas. O sea, muchos padres, muchas familias, lo he dicho en varias ocasiones, un poco para proteger a los hijos e hijas, han dicho a los novios, vengan a vivir para acá, para que no haya el tránsito este de un lugar para otro, o a las novias, o incluso porque vivían las parejas en otros municipios, en otras provincias. Entonces, cuidado con esto. Respetamos, fíjense que es la, pudiéramos decir la palabra que nos ha acompañado en este ciclo, a las personas en las diferentes formas de vivir en pareja. Pero también, con respecto a los adolescentes y jóvenes, también tengamos un poquito de muro de contención y no propiciemos relaciones de este tipo, formales, en edades que no están preparadas para ello, porque esto lleva a otras problemáticas. El embarazo en la adolescencia, o sea, la fecundidad temprana con otras implicaciones. Entonces, sigamos reflexionando en este ciclo de pareja, sexualidades y diversidades y pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida en pareja, las personas que nos unan y qué podemos hacer en favor del bienestar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Betty. Te esperamos la próxima semana. La Quinta de los Molinos es un privilegiado espacio verde en el corazón de nuestra ciudad. Y mire, allí está hoy el equipo móvil de Hola Habana. Vamos a conocer, si usted llega hasta allí, si lo visita, qué opciones tiene. Adelante, Magdiel. En efecto, Sandra, regreso contigo al contacto esta tarde de lunes con la máster en ciencias Ailén Besada González, especialista en promoción cultural de la Quinta de los Molinos. Buenas tardes y bienvenida a la revista. Un placer recibirte otra vez para hablar del trabajo general desde el punto de vista de los proyectos que están desarrollando ahora ustedes como parte de esa interacción inevitable con un público muy fiel que los visita aquí en la Quinta de los Molinos. Sí, bueno, acá en la Quinta de los Molinos tenemos diferentes proyectos, uno específicamente relacionado con personas en situación de discapacidad intelectual, en el que, bueno, nada, los invitamos a realizar diferentes talleres, muchos relacionados con el tema de la educación ambiental, como por ejemplo jardinería, taller interactivo con animales, manualidades, siempre enfocándolos en utilizar materiales reciclables, entre otro tipo de talleres. Estos jóvenes con discapacidad que participan en este proyecto, que ya los vimos una vez en uno de los programas que hicimos aquí en la Quinta, ¿se acercan a ustedes o ustedes salen a buscar la posibilidad de que ellos vengan aquí? ¿Cómo es la actividad proactiva en ese sentido? Nosotros realmente tenemos una matrícula de 50 jóvenes. ¿Y en estos momentos está completa? Sí, pero igual se nos acercan y los valoramos, entrevistamos a la familia, entrevistamos a jóvenes y si existen en ese momento posibilidades de insertarlo, lo incluimos. Muy útiles por el trabajo que ellos realizan para el jardín, para la Quinta y además muy útiles desde su sentido de la utilidad. Se aprovechan mucho las potencialidades que tienen, son muy rigurosos, le ponen mucho amor a lo que hacen, ¿verdad? Sí, y de hecho se les estimula también el propio autovalidismo que logren un poco más, o sea, ganar en autonomía, en independencia, desaparecer un poquitico también de las familias en ese sentido, ganar en habilidades sociales también. Otro proyecto que los tiene ustedes muy atareados, muy enamorados y con mucha actividad aquí en la Quinta. Un proyecto que se llama Avispero de los Molinos para el adulto mayor, también con muchísimos talleres enfocados en el bienestar emocional de estas personas. ¿Qué se hace, por ejemplo? Ahora mismo estamos haciendo un taller de estimulación cognitiva, abrimos un taller de café literario, tenemos un espacio de muñequería, tai chi, meditación. ¿En qué horario pueden acercarse los adultos mayores a la Quinta de los Molinos? Atención si quieres encender tus neuronas, sentirte útil, sentirte socialmente interactivo, ¿a qué hora pueden llegar? Pueden acercarse cualquier día al departamento sociocultural, pero específicamente los lunes a las 10 de la mañana sería mejor. Todo lleva una tarifa completamente gratuito, Quinta de los Molinos, el Avispero de los Molinos. ¿Otro proyecto que pudieras difundir ahora? Bueno, tenemos el proyecto de educación ambiental específicamente para niños y adolescentes de escuelas aledañas aquí a la zona, previo contrato con las escuelas, aunque en el periodo vacacional sí abrimos nuestras puertas para el proyecto Rutas y Andares, que está bien próximo y ahí sí pueden acercarse todos los niños y adolescentes con sus familias. Repetimos entonces el horario de la Quinta de los Molinos. De lunes a viernes pueden acercarse en el horario de la mañana preferiblemente a nuestro departamento sociocultural en busca de cualquier información. Gracias por mantener este lugar tan lindo. Gracias por el trabajo y por tanto esmero, por tanta dedicación en un sitio que sigue dando esperanzas de que el medio ambiente hay que seguir cuidándolo así, de que lo estamos haciendo bien y que todavía podemos hacer muchísimo más. Eso mismo que acaba de suceder, ese claxon, a veces es inevitable, pero otras veces se puede evadir. Por lo tanto, vamos a trabajar en función de amortiguar los ruidos que también dañan el medio ambiente. Seguimos en esta revista desde la Quinta de los Molinos. Con buen olor, con buen aroma. Buenas tardes, amigos. Hoy le traemos la berenjena rebozada. Esa berenjena que usted coge, que siempre debe escoger la que esté sobre lo durita, bien hecha, para que tenga el sabor bien fresco. Ahora esa berenjena la vamos a cortar en ruedas. Si es más larga, mejor. O si no escoge dos, mejor. Van haciendo su tamaño de mayor a menor. Ahora, esa berenjena, si usted tiene tiempo, que no es el caso mío, pero bueno, si usted tiene tiempo, usted la puede poner un poco en agua con sal para poder sacar toda esa parte líquida que tiene la berenjena dentro. Pero si no, lo hace directamente. ¿Qué hace entonces? Entonces, esa berenjena, la sal pimenta, le echa su poco de vinagre, su chorrito de vinagre o su chorrito de limón, que es mucho mejor, y la pone, sencillamente, unos minutos a, digamos, a estar en esta marinada. Mientras tanto, va preparando, como ve en el centro, el entrinchado de perejil o de cebollino con su ajo, con su cebolla. Usted va a saborizar esta berenjena para que se sienta rica porque es de un sabor muy insípido. Ahora, después a eso que ya usted tenga ya preparado en esa marinada con limón y demás, le va a untar todo esto. Va a coger una taza de harina, va a empanarlas en harinas, y como es una berenjena rebosada, sencillamente va a pasarla por, digamos, el huevo. El huevo, siempre recuerde rebajarlo un poquito en cantidades de agua, lo sal pimenta, y una vez que usted ya tenga el aceite bien caliente, bueno, pues usted va a pasarla directamente del huevo, de la harina, las va a emparmar bien, después las pasa para el huevo y después las va a freír. Siempre recuerde que cuando usted termine de freír, la debe estar sobre un papel absorbente o sobre algo que le pueda escurrir el exceso de grasa. Una vez terminado, usted sencillamente está lista para comerse una sabrosa berenjena, rica, fresca y lista para que toda la familia la consuma. Hay quien dice que no le gusta, pero cuando pruebe este, se va a quedar con la boca abierta. Y bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en otra ocasión. Regresa señal en vivo de la revista La Habana esta tarde a la Quinta de los Molinos. Venir a la Quinta de los Molinos necesariamente implica, por imagen propia, hablar de la flora. Para ello, me da las buenas tardes y la bienvenida a la licenciada Jenín Hernández González, que es especialista de flora de la Quinta de los Molinos. Vamos a hablar de la flora. De todo lo que usted quiera decir de la flora de este lugar, de lo que representa, de lo que significa y de la importancia de la educación ambiental, somos todos oídos. Bueno, buenas tardes. En este lugar llama la atención cuando uno llega los árboles, el arbolado tan grande que existe aquí, debido a que este lugar fue la segunda sede del primer jardín botánico de La Habana y de Cuba. Por eso llama la atención el arbolado, un arbolado que está compuesto por 166 especies y de ellas 17 son árboles que solo podemos ver en nuestro país, o sea que son especies endémicas. Este sitio sirve de base a la educación ambiental, que es la misión de esta institución, o sea llevar la educación ambiental a la familia cubana, a la comunidad y especialmente a los niños. Aquí se hace mucho trabajo de educación ambiental, actividades recreativas y culturales que tienen como base poder llevar ese amor a la naturaleza y llevar valores que puedan proteger a las aves y proteger a la fauna y a las plantas que tenemos aquí y bueno que existen en nuestro país. Un breve acercamiento a temas vinculados con la flora de este sitio, la Quinta de los Molinos, desde donde regresa Amazon y San Miguel, la señal de la revista Olavana. Buenas tardes. Gracias, Magdiel. Nosotros seguimos aquí en Olavana, vamos al tiempo de clasificados. Recuerde que usted puede publicar en Olavana la venta de su casa o también Supermuta. Nos puede contactar a través del correo electrónico, bueno tenemos la dirección postal en pantalla, estamos en la calle San Miguel, número 1163, entre Mazón y Ronda, el código postal es el 10400, nuestra dirección electrónica es canalhavana.icrt.cu o también nos puede dejar su clasificado como mensaje en el perfil de Olavana en Facebook. Aquí en nuestro estudio presenta el segmento de clasificados, Naya de Rivero, a quien ya doy la bienvenida. Buenas tardes. Hola Habana, ya estamos en tiempo de clasificados y le vamos a dar comienzo con una oferta laboral. La empresa de materiales higiénicos sanitarios Matiza solicita personal para cubrir plazas de agentes de seguridad y protección para graduados de nivel medio. La empresa aplica el pago por utilidades anticipadas y los interesados deben presentarse en Matiza, ubicada en Allí Estarán, número 196, entre desagüe y 19 de mayo, los martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 12 del día. Y así ya le damos paso a las permutas, ofrecen casa independiente con cubierta libre, dos habitaciones con techo ligero, un cuarto de desahogo, portal, espacio para garaje y patio de tierra en el reparto Habana Nueva, Guanabacoa. Necesitan apartamento con una habitación en Centro Habana y se podrán comunicar con Milagros en el 7, 780-1899 después de las 5 de la tarde o también en el 5, 332-1594. Permutan una por dos, apartamento con tres habitaciones y terraza en San Agustín, La Liza. Necesitan dos apartamentos, uno con una habitación y el otro con un cuarto y medio en el mismo municipio, playa, plaza o 10 de octubre. Se podrán comunicar con Patricia en el 7, 6, 40, 23, 94. Por último, ofrecen casa con cubierta libre, tres habitaciones y patio de tierra en Cárdenas, Matanzas. Necesitan vivienda en La Habana y se podrán comunicar con Marta en el 45, 53, 35, 86 o en el 5, 244-1257. Le damos paso a las ventas y comenzamos con un apartamento de tres habitaciones, balcón y patio de servicio en alturas del Rosario, Arroyo Naranjo. Si es de su interés, podrá localizar a Arturo en el 5, 5, 64, 94, 49. Venden apartamento o propiedad horizontal con entrada independiente, cuatro habitaciones, una de ellas de uso múltiple, pasillos y balcón en La Habana Vieja. Para esta oferta podrá contactar con Roberto en el 7, 8, 67, 63, 13. Venden casa independiente con cubierta libre, cuatro habitaciones, pasillo y patio de tierra en el reparto eléctrico. Si es de su interés, podrá llamar a Eduardo en el 5, 4, 75, 19, 98. Y por último, venden apartamento de un cuarto en la calle 23 cerca de la heladería Coppelia. Si es de su interés, podrá llamar al 5, 2, 7, 3, 69, 11 o en el 5, 4, 39, 29, 85 con Sofía. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Hola, Ana. Gracias, Nadia, te esperamos mañana. También le comento que la agencia Actuar abre convocatoria para un taller de maquillaje y peluquería. La matrícula está abierta hasta el 15 de junio, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La agencia Actuar está ubicada en la calle J, número 458, Altos, entre 21 y 23 en El Vedado. Si usted está interesado en estos talleres de maquillaje y peluquería que ofrece la agencia Actuar, debe saber que hasta el 15 de junio está abierta la matrícula. Pero para mayor información, Holabana les recomienda que llame a través de los teléfonos 7-832-5823, 7-836-8022 o al 7-832-3241. Ahora vamos al tiempo de deportes. Hacemos contacto con el comentarista Guillermo Rodríguez. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a los deportes en Holabana. Aquí nos encontramos en el estadio latinoamericano, donde a pocas horas ya de darse a conocer el equipo cubano que nos va a representar la nómina de 22 jugadores en el torneo de Aguascalientes. Y bueno, la selección debe estar partiendo el próximo miércoles rumbo a México para buscar una de las cuatro plazas. Y bueno, el profesor Alain Álvarez, director de los Elefantes de Cienfuegos, ha estado todo el tiempo con el grupo que se ha mantenido entrenando aquí en la capital y bueno, ya ahora con la incorporación de estos jugadores que estuvieron en la post-temporada. Profesor, bienvenido al canal Habana. Bueno, primero hablar de cómo ha marchado esta preparación a pesar de las aguas y bueno, cómo ves por tu experiencia, ya repites en el equipo sub-23, a este grupo que se está concentrando aquí. Bueno, el entrenamiento en cuanto a las afectaciones, como tú decías, de la lluvia, nos ha golpeado un poquito, pero no obstante a eso hemos hecho algunas adecuaciones, hemos buscado algunas iniciativas y hemos trabajado de donde hemos podido. Inicialmente comenzamos con los atletas, bueno, de los equipos que no estaban clasificados para los play-offs, se incorporaron, hicimos un trabajo base con ellos. La mayoría de ellos no estuvo en Cali el año pasado, es decir, que no tenían experiencia, venían por primera vez. Y eso nos sirvió de mucho para ayudarlos y potenciarlos en cuanto al trabajo y demás que se hace acá en este nivel. La preparación ha estado bastante bien, es decir, salvo de eso que hemos hablado, ya hoy se incorporó la última parte del grupo, se tienen muy buenas proyecciones, se ve el equipo con muchos deseos. Hay atletas que repiten, que son líderes dentro del equipo y eso nos ha ayudado a funcionar, a ser un grupo un poco más cohesionado, mejor llevado, con más comunicación, y eso facilita un poquito las cosas. Solo con dos micros de preparación es bastante difícil, pero pensamos que la fortaleza, ya lo dije en un momento anterior, de este equipo es que terminó jugando la serie hace muy poco, muy reciente, es decir, que está en un estado de forma bastante favorable para nosotros lograr los resultados. Veo una escuadra que puede reunir talentos, sobre todo en el picheo y en la receptoría. ¿Coincides conmigo? Es decir, ¿cuánta importancia le da a la batería, que es vital en el juego? Sí, nosotros hemos manifestado que tanto el picheo como la defensa es el pilar fundamental del equipo. Nosotros contamos hoy con una ofensiva también con potencialidades, ya con la incorporación de Fadraga, del propio Roitel, que estaba en los play-offs, y pensamos que le podamos dar un poquito más de nivel a ese trabajo ofensivo. Tenemos la línea central, que bien decía, tenemos receptores de la calidad de Fadraga, de Andri Pérez, jugadores de infil como el propio Cristian, de Villaclara, los villaclareños Ariel, Carlitos, que estuvo también el año pasado, Carlos Rodríguez de la Tuna, y el propio Rey de la Tuna, que constituye una línea central que es continuante y a la vez crea una fortaleza también para el equipo. Bueno, un mensaje a toda la afición cubana que va a estar siguiendo este evento para el americano, donde el objetivo es buscar una de las cuatro plazas y también tratar de terminar entre los tres primeros lugares. Sí, por supuesto, que confíen una vez más en los muchachos. Tienen mucho deseo de llegar, mucha ansia de representar a Cuba dignamente. Y vamos con el propósito de buscar una medalla a la vez que nos dé la clasificación para el Campeonato Mundial. Bueno, muchas gracias al profesor Alain Álvarez, que ha estado al frente de la preparación y va a acompañar a Armando Johnson en la dirección de este equipo cubano que nos va a representar en el Campeonato Panamericano de Aguascalientes a iniciarse el próximo día 10. Hola Habana, son los deportes. Buenas tardes. Yo tuve una novia que no me quería Sí, sí, que no me quería Ay, ay, no me quería Y ella se llamaba Ángela María Y ella se llamaba Ángela María Yo la quise tanto que así le decía Sí, sí, así le decía Ay, ay, yo le decía ¿Por qué no me quieres, Ángela María? ¿Por qué no me quieres, Ángela María? Yo no sé qué quieren algunas mujeres Sí, sí, algunas mujeres Ay, ay, unas mujeres Que te quieren menos ¿Cuánto más las quieres? Que te quieren menos ¿Cuánto más las quieres? Si yo sufro tanto de noche y de día Sí, sí, de noche y día Ay, 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 noche y día ¿Por qué eres tan mala, Ángela María? ¿Por qué eres tan mala, Ángela María? Ángela María ¿Por qué no me quieres, por qué no me quieres, Ángela María? Ángela María ¿Por qué no me quieres, por qué no me quieres, Ángela María? Oye, la niña no dejó pa' nadie Ni pa' mí, ni pa' mí Se pone bueno ¿Por qué no me quieres, Ángela María? Angelita, ella no me quiere Ahora tiene un novio que no le conviene Repítelo Entre la espada, entre la espada y la pared Se ha vuelto loca Y ya no sabe qué va a hacer Angelita, ella no me quiere Ahora tiene un novio que no le conviene Repítelo Angelita, ella no me quiere Ahora tiene un novio que no le conviene Mira Y yo que te creía buena Y tú Me diste pase Angelita, ella no me quiere Ahora tiene un novio que no le conviene Yo digo, si tú dices no Ahora tiene un novio que no le conviene Que a ella no le gusta Pero le entretiene Ahora tiene un novio que no le conviene Niña, saluda a tu novio Angelita, no lo trates así Dale un tín, un tín marín Niña, saluda a tu novio Míralo del lado No te pongas tan malita Que el negro está sonfocado Niña, saluda a tu novio Y cómo duele Eso sí duele Niña Saluda a tu novio Niña, no mojito, niña Saluda a tu novio Saluda a tu novio Saluda a tu novio La niña que me estupado Saluda a tu novio Y ella camina en la ho Saluda a tu novio La niña que me estupado Saluda a tu novio Y ella camina en la ho Saluda a tu novio La niña que me estupado Saluda a tu novio Y ella camina en la ho Saluda a tu novio el show de Rafael Espín y sus invitados. En esta ocasión los cantantes Carlos Carlos y Olga Inerarity y también el declamador Reinaldo Rodríguez se estarán presentando este miércoles 8 de junio desde las 4 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Decorativas que está ubicado en 17IE en el Vedado. La entrada es libre para pasar una tarde junto a Rafael Espín y sus invitados. También el jueves a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. En Matiné se estará presentando la Orquesta Aragón en el Salón Rosado de La Tropical. Ahora veamos qué propuesta nos tiene Wendy Osellera desde nuestra terraza de tertulias aquí en Mazón y San Miguel. Adelante Wendy. Hola Habana, los saludo desde esta terraza de tertulias aquí en Mazón y San Miguel. Hoy acompañada por Indira Gómez que viene a comentarnos sobre actividades que tendrán lugar en el municipio de San Miguel del Padrón. con motivo de la Semana de Cultura en este territorio. Indira, coméntanos entonces brevemente qué podemos hacer esta semana por allá. Bueno, la Semana de la Cultura comienza desde el 5 al 11 de junio. Se están realizando actividades para niños, jóvenes y adultos. Como por ejemplo mañana día 7 tenemos la tarde de la rumba en la Virgen del Camino y al unísono se estará realizando esta misma actividad en una de las comunidades en San Francisco de Paula San Miguel del Padrón. El día 8 tenemos encuentro entre proyectos que ahí se estarán presentando todos los proyectos que se reúnen en el municipio. Y el día 11 tenemos un gran cierre por esta Semana de la Cultura con actividad infantil para los jóvenes por la tarde, al mediodía más o menos, a eso de las 2 de la tarde y el cierre para toda nuestra población que estará Alejandra y su cubanía. Me comentabas también que estarán presentándose ustedes en algunos barrios y comunidades vulnerables que han sido intervenidas en estos procesos de transformación. Cuéntame un poco al respecto. Bueno, sí. Como por ejemplo te estaba diciendo, mañana mismo el día 7 tenemos una extensión de la tarde de la rumba en una de nuestras comunidades complejas en San Francisco de Paula, que se está trabajando mucho en eso. Y el día 11 tenemos el cierre de la Semana de la Cultura en la Corea, que ahí se van a estar realizando actividades para toda la población con los talentos del municipio. Ya usted sabe, actividades programadas para toda la familia de San Miguelina. A usted le invito a que siga con nosotros aquí en Hola Habana. Habana, Habana, Habana. Mi vieja Habana, señora de historia, de conquistadores y gente, con sus religiones, hermosa dama Habana. Si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar a tus calles, tus barrios y tus lugares. Cuatro caminos, virgen de regla, puerto de mar, lugares vecinos, el largo muro del litoral, el capitolio y prado, con sus leones, sus visiones. Habana. 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 Y regresamos ahora con nuestro equipo móvil a la Quinta de los Molinos un espacio habanero que lo espera cada semana con diferentes propuestas para toda la familia Adelante Mike Diel En efecto estoy de regreso en la Quinta de los Molinos ahora para dialogar con la licenciada Giselle Machín García Buenas tardes Bienvenida a la revista La Habana Está debutando en esta conversación en las cámaras de la revista La Habana Es especialista en promoción cultural de la Quinta de los Molinos y vamos a hablar de todo lo que tenemos por delante en el mes de junio Hay varias actividades vinculadas con ferias Somos todos oídos listos para escuchar detalles sobre una feria que se llama Dasmas Sí, la feria Dasmas es una feria que se realiza en el marco del proyecto de inclusión social que es un proyecto que trabaja con jóvenes con discapacidad en situación de discapacidad intelectual y entonces en esta feria mostramos los resultados de todos los talleres que llevamos haciendo con ellos en el transcurso del año desde que retomamos el trabajo presencial y es un espacio en el que ellos pueden exponer todos sus trabajos como te decía de talleres de pintura de talleres de música de talleres de jardinería que les impartimos acá y todos estos resultados pues se presentan se hacen una gran feria y un poco para que sea visible ese trabajo que realizan mucha participación bueno, generalmente se participa un poco de lo que es el público interno más bien que acuda a estos mismos talleres a estos mismos muchachos en situación de discapacidad que son los que vienen los familiares es este tipo de público más dirigido perfecto ¿qué otro tema tenías para compartir con nosotros? sí, tenemos un evento bastante interesante que se va a realizar el 25 de junio que es una feria de emprendimientos amigables con el medio ambiente y entonces como parte de esta feria van a acudir diferentes emprendimientos que están destinados al trabajo con los públicos infantiles y se van a realizar disímiles actividades entre ellas juegos con los niños actividades de sensibilización con el medio ambiente que sean de carácter educativo venta de libros venta de artículos para niños igualmente como tejidos como juguetes va a ser solo el día 25 el día 25 25 de junio en el marco de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente y abierto al público externo sí, exactamente ¿y es así? para todo el que quiera acudir ¿a partir de las 10 de junio? es en la sesión de la mañana en la sesión de la mañana y bueno, se extenderá mañana tarde ¿se nos queda algo? no, no, ya hasta ahora tenemos agradecido entonces por la información éxitos en los dos proyectos de trabajo y muchísimas gracias también a la dirección de la Quinta de los Molinos por acoger la transmisión de la revista Ola Habana en esta tarde del lunes en la que Félix, Admel y un servidor Magdiel devuelven la señal al estudio en Mazón y San Miguel Sandra, linda tarde y noche para ti y gracias a todo el equipo por el abrazo y los afectos hasta mañana gracias también Magdiel te espero mañana aquí en nuestra casa de Mazón y San Miguel ya en los minutos finales un saludo porque la maestra Luisa de la escuela primaria José Luisa Ruñada en el municipio Plaza de la Revolución contacta con Ola Habana quiere saludar a todos sus estudiantes del cuarto A y también felicitar a su ahijada nieta Ayamey de la Caridad que está celebrando ocho meses y es la alegría de toda la familia pues gracias Luisa por contactarnos y como no el saludo para todos también el agradecimiento en nombre de todo nuestro colectivo para Yaleivis Fernández Bárbara Palma Llanes Raúl Alberto Rojas Álvarez e Isa Gómez por sus mensajes a través del perfil de Ola Habana en Facebook ya estoy poniendo punto final a la cita de hoy regresamos mañana puntualmente a las 4 y 10 soy Sandra buena suerte y que el amor les acopla entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe de que la gente ame y la gente sueña a la gente le gusta la fantasía a la gente le gusta imaginación a la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación grande la tormenta que no se anima a escampar en el suelo están los troncos más severos ha negada la sabana ¿acaso ya pasaste antes? ¿sabes de atajos y grutas? cuéntanos todo lo importante cuéntanos todo lo importante cuéntanos todo lo que sabes cuéntanos todo lo que sabes cuéntanos todo lo que sabes lo que se pudo cosecha más lo que se pudo que es lo que se quería Y a mí aquí, la tienda en esta fecha No me sé el camino, solo tiran de mí Los anhelos de posibles maravillas Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir Mientras en el surrón, mientras en el surrón Mientras en el surrón queden semillas Dime tú, cuéntame, cuéntame Dime del sueño que acunas Con cuál fe llenarás tu templo Del surrón que tendrán tus uvas Cuéntame tú, que tendrás más tiempo Cuéntame, ¿qué tienes más tiempo? Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Increíble el cambio! Luego de terminar la escuela ¡Ay! ¡Me alcanza el dinero! ¡Ya no me siento ansioso por cualquier cosa! ¡Y mira estos músculos! ¡Y eso que dicen que te hace feliz! ¡Es mentira! ¡La verdadera adrenalina! ¡Está cuando monto mis patines! ¡Apuesta por la vida! ¿Cuáles son tus primeros síntomas? Bueno, una crisis de linfagitis que... ¿Qué es el linfedema? ¿Cómo detectarlo y cuál es el tratamiento de elección? ¡Conózcalo en Saludarte! Ahí se me pusieron tratamiento Martes, 8 y 30 de la noche Por Canal Habana